Hasta la mi familia, y voy a reorganizar todo, todo mi equipo de trabajo, ya saben lo que tienen que hacer. Rafi Pina es condenado. Rafi Pina, productor musical y pareja de la cantante dominicana Nati Natasha, ha sido declarado culpable y sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión con una multa de $150,000 de sanción por los cargos de posesión ilegal de armas de fuego. El líder del negocio y movimiento urbano, Rafael Pina, de Pina Records, ha sido condenado y se entrega al Tribunal Federal en Puerto Rico de la mano de su prometida e hijos en horas de la tarde de mayo 24. Lo escuchaste aquí en TV Hispanic por Lisbeth Salcé, quien te trae tus noticias de farándula y entretenimiento. No olvides seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestro canal TV Hispanic.